Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer estos lindos márgenes de flores, mariposas y tema de primavera, espero que te gusten. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay un nuevo video, también tienes el botón de super gracias si deseas donar una cantidad para que puedas seguir adelante con el canal trayéndote proyectos nuevos diariamente. Espero que disfrutes el video y no se te olvide comentar cuál fue tu margen favorito, el mío fue este honguito que estoy haciendo porque creo que se ve muy adorable, tú coméntame por favor cuál es tu favorito. Y no te olvides de dejarme tus sugerencias para próximos videos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bye. Te veo en el próximo video.